Bueno, estamos entrando a la zona afectada de Vía El Salvador, vamos a entregar una pequeña donación que he logrado recolectar en mi casa, espero me ayude a algunas familias, aunque sea por un día o dos. Bueno, se ve que si hay muchas personas que están intentando ayudar, donando. Wow, qué bueno, qué bueno. Y ahora, ¿dónde se deja la donación? Vaya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Wow. Como se ve que a la gente sí le importa, qué bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Creo que te atropellan Otro afectado vas a ser Maldito, ¿te hablan? ¿Hace rato venido? ¿Hace rato ha venido recién? Hace rato O sea, yo recién Tengo acá que 10 minutos Ah, mira, Paraíso también ha venido Ah, está bien, ¿no? Algunos han venido con todos sus hijos Que piensan que es este turismo Paseo Ay, Dios mío ¿Será? ¿Será? Van a tener iluminación También este Propio, ¿no? Está bien, está bien, me parece muy bien Todo eso salió Todo eso ha sido afectado, ¿no? Oye, viejito No, estoy cuidando Estoy cuidando a todas las motos, toda la mercadería Tengo un momento, que tengo un momento, que tengo un momento, que tengo un momento Está bien, está bien Está bien Vamos a ir a entregar Listo, le voy a ir a entregar Estaba entregando todo. A ver compañeros, los que faltan, pasen la voz a los que faltan, traen sus donaciones, que vengan, avisen, avisen ahí en la empresa, los amigos también que estén ahí conectados, traen sus donaciones, pero no la entreguen en la esquina, en la carpa de la municipalidad, sino en las carpas que están habilitadas en la vía auxiliar, eso va en directo a los pobladores damnificados. Gracias. 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 Gracias.